¿Qué pasa por Dios mío? Soy Natsy Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a enseñaros o explicaros una herramienta que utilizo mucho cuando defiendo, que es memorizar o aprender el patrón de ataque del rival. Antes que nada deciros que si queréis estar dentro de todo antes que nadie os recomiendo que me sigáis en Twitch, que ahora suelo hacer directos, en Telegram, en Discord, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, que así estéis dentro de todo antes que nadie. Y que si queréis que yo personalmente os ayude a mejorar a jugar al FIFA, porque no lográis un cierto rango, porque no entendéis el juego, porque queréis mejorar de cara al FIFA 22, y en definitiva queréis ser mejores jugadores de FIFA y divertiros más jugando, podéis contratarme por privado por el tema de las asesorías personalizadas. Y que si queréis que yo, de cara al FIFA 22 ya también, que os gestione la cuenta para que vosotros disfrutéis solo de las monedas, tengáis un equipazo y de lo único que tengáis que preocupar es de disfrutar del juego, pues podéis contratarme también por privado por el tema de la gestión de cuentas. Bueno, dicho esto, ahora os voy a enseñar lo que para mí es la herramienta más potente, una de las herramientas más potentes en el FIFA, porque hay ciertos adversarios en los que directamente vas a ganarle el partido casi seguro si haces esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo, absolutamente todos los jugadores de FIFA tienen un patrón, ¿vale? La diferencia es que unos lo conseguimos adornar más y otros no. ¿A qué me refiero? Todo el mundo tiene una zona de salida de ataque preferencial, ¿vale? Yo por ejemplo soy de atacar por las bandas y generar el... Bueno, voy a ponerlo en el otro campo. Voy a entrar por la media luna y entro por detrás y suelo hacer un pase potente hacia atrás, ¿vale? Cualquiera que juegue contra mí, si me cubre esta zona, me va a costar. ¿Por qué? Porque yo siempre intento engañar al rival haciendo así, pero luego me suelo salir hacia aquí, a los espacios indefendibles, ¿vale? Que como sabéis, lo explico siempre, lo de los espacios indefendibles y todo esto. Pero yo tengo este patrón, pero otro rival tiene el patrón de que está aquí y cada vez que hace una bicicleta se sale por aquí, ¿vale? Porque me estoy acordando de otro. O los rivales que tienen menos nivel, todo el mundo intenta hacer, aunque sea movimientos, por aquí, 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 pero tú sabes que siempre van a intentar filtrar un balón hacia aquí, ¿vale? Por ejemplo, entonces tú ya sabes qué zonas van a atacar. Si el rival te lleva atacando tres veces por aquí, tú sabes que tienes que cubrir esta zona, ¿vale? Si el rival, cada vez que hace una bicicleta y te está aquí regateando, dices tú, ¿a dónde irá? Se va una vez aquí, otra vez aquí, otra vez aquí, ¿qué vas a hacer? Pero el problema es que hay gente que no aprende, esto es la diferencia. Es que yo, a la segunda que me hacen esto, yo ya sé que abro este espacio, o me pongo hacia aquí, imagínate que el rival está aquí, que aquí está el jugador. Y de pronto este tío hace bicicletas aquí y se va a ir hacia aquí. Yo ya lo sé, entonces yo automáticamente, en cuanto le veo salir, ya voy hacia aquí. ¿Vale? Esto que parece una tontería, marca muchísimo la diferencia a la hora de jugar y ganar partidos. Porque hay muchos rivales, esto lo he visto en muchísimos asesorados, que se lo explico, les digo, tenéis que aprenderos el patrón de ataque del rival. Entonces, primero que tenéis que hacer, primeros 15 minutos de partido, ¿vale? Primero 15 minutos de partido. Esto lo habréis oído muchísimo, que los primeros 15 minutos de partido, lo habréis oído en proplayers y gente así. No es para meter gol, si metes gol en esos 15 minutos, pues mira, eso que te llevas. Es para conocer al rival. Y se refieren a esto muchas veces. A ver cómo atacan y a ver sobre todo cómo intentan entrar al área. ¿Vale? Todos los rivales, todos los jugadores de FIFA tenemos patrones de juego. Yo tengo 2-3 patrones. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, por ejemplo, mi patrón, ¿vale? Ahora cualquiera que me encuentre por internet va a poder ganarme o va a hacérmelo complicar. Yo hago media luna, todos lo sabéis, ¿vale? Pero la cosa es que yo siempre intento engañar para entrar hacia aquí a la media luna. Puedo intentar meterme por aquí, pero es más raro. Pero yo sí me intento meterme por aquí o por aquí. Es muy raro que me veáis filtrar balones por aquí en el medio. Si alguien me está cubriendo normalmente el medio, tiene un problema porque yo el medio no lo suelo utilizar. Si muevo mucho la pelota, sí. Pero siempre intento hacer, si os fijáis, este movimiento. De hecho, los que me habéis visto, este movimiento me meto hacia aquí, pase atrás. Entonces, si yo hago esta jugada una vez y otra, y otra, un rival bueno a la segunda o tercera me lo va a coger. Y aquí es donde entra la diferencia. La gente, cuanto más bueno es el rival, o cuanto mayor nivel estéis, van a adornaros lo más. Igual van a hacer 3 movimientos así, o por ejemplo, está aquí el tío, se quiere meter hacia aquí. Vosotros lo sabéis, él lo sabe, pero él va a engañaros, va a intentar hacer una bicicleta, un dragback, no sé qué, no sé cuánto, y se mete por aquí. Y esto es lo que tenéis que intentar adivinar. Y esto es lo que yo voy a intentar enseñaros en el partido. Porque ahora voy a intentar jugar un partido, voy a enseñaros primero las tácticas que voy a utilizar, voy a jugar un partido. Y vais a ver como todo el mundo, cuando yo os lo vaya diciendo, vais a deciros cuenta, joder, es verdad, tiene un patrón, hace esto. Y os vais a dar cuenta, ¿vale? Bueno, este es mi equipo, para que lo podáis ver todos, no he cambiado nada. Últimamente, por si estáis acostumbrados a verme, utilizo las tácticas 4-2-3-1, ¿vale? Que os dejaré mayor explicado, o sea, os lo voy a explicar un poco por encima, pero bueno, si queréis aprender a jugarla totalmente, queréis saber cómo utilizarla, cómo funciona, lo mejor que podéis hacer es iros a mi canal, cuando acabe el vídeo, evidentemente, cuando acabe el vídeo, y veáis cómo defender, ir al vídeo de las tácticas personalizadas de la 4-2-3-1, porque os va a ayudar, ¿vale? Entonces, 4-2-3-1-2, ¿vale? Bueno, pongo 5 de anchura, 5 de profundidad, 5 de anchura, 6 de profundidad, porque ya se me gusta entre 6 y 7, más o menos. Luego, las instrucciones, el delantero quedarse en el centro y quedarse arriba, jazar, o sea, los extremos, bajar a defender y desmarcarse y entrar al remate, los dos. Bajar a defender, entrar al remate, libertad de movimiento, el media punta, que, repito, si tenéis dudas, podéis mirar el vídeo que tengo en YouTube, pero cuando acabe el vídeo, cuando acabe este vídeo, ¿por qué? Porque primero aprender el patrón y luego la táctica, ¿vale? Siempre acordaos, ¿vale? Luego, uno de los centrocampistas tiene que quedarse atrás, marcaje de centro, marcaje individual, y el otro, lo de marcaje individual, ¿lo entenderéis? Bueno, porque es cubrir, para hacer la línea romana, ¿vale? Como siempre os explico en los vídeos de defensa. Ataque equilibrado, porque pojo va a ser que sube, y luego, bueno, el portero salirá a los centros y el portero libre, ¿vale? No tiene mucha más ciencia, y los laterales quedarse atrás al atacar y avance, ¿vale? Porque yo lo subo manualmente, como os he explicado en el otro vídeo. Entonces, dicho esto, ahora voy a intentar aplicar lo del patrón para que veáis cómo funciona y cómo deberéis analizarlo, si queréis hacerlo de manera satisfactoria en los partidos, ¿vale? Así que, vamos a ello. Bueno, gente, vamos a jugar... ¡Otra! Con uno de Gijón, Gijón United. Vamos a ver qué patrón tiene de ataque, y vamos a ver si le podemos defender. Los primeros minutos son de tanteo, ¿vale? Muy importante. Que veamos a ver qué hace el rival. Vamos a ver un poquito qué hace. Vale, pases al hueco. Hace un pase, perdón. Vale, parece que quiere atacar por la banda. Vale, acabo de pifiarla yo, voy a estar pendiente de otra cosa. Está grabando, está grabando, sí, sí, está grabando. Pensé que no le había dado el botón de grabar. Vale, está moviéndola. Patrón de ataque. Vale, parece que quiere entrar entre el espacio del lateral y el central. Parece, ¿eh? No sé hasta qué punto será cierto. Así que, dos minutos de momento parecen de tanteo buenos. Vamos a ver qué conseguimos nosotros. A ver si conseguimos hacerle un poco el lío. Vale. Vale, nos la corta, perfecto. Va corriendo. Pasa el hueco. Por la banda, teóricamente, lo debería hacer. Por lo que he visto antes. Vale. Sí, intenta meterse por el carril entre el central y el lateral. Entonces vamos a intentar que no se cubrir siempre ese hueco. Que no es banda ni tampoco centro. O sea, es un buen espacio para atacar, la verdad. Es un espacio de gente inteligente. Vale, drag back. Metemos gol, vale. Metemos el primero, le dejamos el gol. Es de Gijón, no le celebramos el gol, ¿vale? Es de Gijón. A la gente de Gijón se le respeta, ¿vale? A la gente de Gijón se le respeta. Vale, recuperamos. Hacemos un pase de seguridad como sabemos que hacemos nosotros siempre. Tocamos aquí, perfecto. Vamos a ver si Roberto Carlos se puede meter. Nos metemos. Vale, si os fijáis, le estamos cubriendo siempre el hueco. Vale, la toca. Bueno, aquí estamos tirando, aquí le estamos bombardeando un poco. Yo creo que aquí entra, ¿eh? A ver si podemos sacarla. Ay, vale. Que hay que cubrir el espacio entre el central y el lateral. Que es el espacio indefendible. Valga la redundancia, pero... ¿Veis? Va a intentar el pase por ahí. Ahí, ¿veis? ¿Por qué? Porque lo intentó al principio del partido. Lo repite siempre. Va a volver a intentarlo. Pero en el otro lado, yo creo. Vale, ¿veis? Siempre está intentando este pase. Siempre. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a que él va a intentar hacer un pase en el centro, de un lado a otro, y luego va a intentar filtrarla. Directamente, sin pensarlo ni un segundo, ¿eh? Nosotros tocamos aquí. Vamos a ver si Roberto Carlos nos puede hacer el favor de subir y hacer peligro por nosotros. Vale, nos está perjudicando porque lo está dificultando un poquito. Engañamos. La movemos aquí. Vamos a hacer un L1X. Ya está. Vamos a ver si sube. Cancelo. Nos metemos. Vale, va suya. ¡No, va mía! Uf, bueno, va. Dudo su cuanto menos, pero bueno. Vale, viene en corto. Sacará la pelota normal, pero nosotros nos tiene que preocupar que cuando la tenga al media punta va a intentar filtrarla entre el lateral y el central. ¿Veis? Siempre. Va a buscar el pase. Aquí pasa el hueco. No, tampoco, ¿eh? Me sorprendió aquí. Aquí. Este es el hueco que busca. Nosotros la movemos y defendemos como dioses. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué somos mejores que él? No creo. Realmente no creo que seamos tan buenos. Lo que pasa es que nosotros estamos jugando de manera inteligente. Y él no. ¡Ay, palo, chicos, palo! Tocamos. Ya movemos la pelota de lado a lado. Ay, otro tiro que se nos va al limbo, chicos. El rival no es malo, ¿eh? Además es de Gijón. Hay que respetarle mucho. Mucho amor para él. Y si nos ve, le mandamos un saludo. Vamos a buscar el pase al hueco entre el central y el lateral. Exactamente es donde lo ha buscado. Nosotros se la quitamos. Perfecto. ¿Por qué? Porque sabíamos que pasarla ahí. Ya sabemos que él solo busca ese espacio al hueco. ¿Por qué? Pues porque por circunstancias de la vida sea su lado preferido. No tiene por qué tener más explicación. Buscamos el pase al hueco. Aquí, a ver qué vamos a hacer. ¿Podemos meternos? ¡Ay! ¡Ay, casi! Vale, va a buscar el pase también otra vez ahí, ¿eh? Hay que estar atentos. Vale. Como estamos atentos, ya nos anticipamos. A ver si podemos hacerle el pase a Benzema. La cortó muy inteligentemente. Así que muy bien por él. Está defendiendo muy bien. Está defendiendo muy bien. Vale. Nosotros cubrimos el pase entre el lateral y el central. Aquí está el pase. ¿Veis que ni siquiera, aun teniendo huecos en otros lados, no lo intenta? Es porque es su lado de seguridad. Sin más. Y metemos el segundo. No le celebramos el gol porque es de Gijón. Y a la gente de Gijón, como repito, se le respeta. ¿Vale? Y a la gente de Oviedo también, ¿eh? Yo a toda la gente de Asturias. Aquí hay mucha gente que me dice, no, este es el Oviedo del Sporting. Yo soy de Asturias. Hay mucha gente que piensa que soy del Barça. Yo soy del Madrid, pero eso no significa que no me guste el estilo Barça. Vale. Cerramos. El pase al hueco entre el central y el lateral. Perfecto. ¿Veis por qué? ¿Por qué llevé a Pogba ahí? Porque ya sabía que iba a pasar. Eso significa que soy buenísimo, ¿no? Significa que defiendo muy bien, ¿no? Defiendo bien. ¿Por qué? Me hago una idea. ¿Veis? Aquí voy a intentar lo mismo. Otra vez. Ya está. ¿Dónde estoy? ¿Cómo voy a ir ahí? Porque ya lo he visto. 5 jugadas, 16 jugadas seguidas suyas iguales. Pues, hombre. Vale. La saca. Bueno, bien. Estamos dominando. Estamos dominando tranquilamente. Porque nos estamos anticipando. No por otra cosa. No apareció una grulla aquí que me dijo dónde había que atacar. Ni nada. O sea, simplemente... A ver, ¿cómo se llama el chaval? Mufiguar. Bueno, espero que le vaya bien a Mufiguar. Vale, nosotros a lo mismo. Que es hacerle daño. Vale, nos la quita. Hacerle daño. Y ahora que tiene la pelota él, intentar cubrir el espacio entre el lateral y el central. Ni más ni menos. Este es el espacio. Este es el espacio. Este la... ¿Visteis en qué espacio atacó? Este. ¿Cómo la corté? Pues defendiendo ese sitio. Sabiendo que va a hacerlo. De verdad, chicos. Que es muy fácil. Los puede dar muchas victorias. Suscribiros al canal también. No, pero en serio. Hacerme caso. Me da igual que os suscribáis. Si os gusta, pues os suscribís o no. Pero lo importante es que esto lo aprendáis. Porque es que os va a dar muchas victorias. Os va a dar un margen de... O sea, os va a dar un margen de defensa muy alto. Y es que al final es una tontería. No tiene... No tiene mucha más ciencia. Vale, lo va a hacer igual. Él va a volver a hacer el espacio entre el central y el lateral. Tenéis que cubrirlo. Y ya está. ¿Vale? A ver. El espacio entre el central y el lateral igual. El espacio entre el central y el lateral igual. Otra vez. Aquí lo hace bien. Pero él se quiere meter entre el espacio del lateral y el central. Y aquí lo hizo muy bien. Porque yo, sabiendo dónde iba a ir, me engañó. ¿Vale? Se metió por el espacio del central y el lateral otra vez. Pero me engañó. Porque me hizo dudar de que no iba a hacerlo. ¿Para qué voy a hacer para la siguiente? Para la siguiente jugada, yo ya sé que me va a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo acaba de hacer en una situación bajo presión, perdiendo 2-0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora que va 2-1, me va a volver a hacer lo mismo. Yo tengo que estar atento y volver a cortárselo. ¿Vale? Pero aún así, esto es una diferencia de alto nivel. ¿A qué me refiero? A que aún sabiendo hacia dónde va a ir, el rival lo hace tan bien que me engaña. Y no es porque sea de Gijón. Es porque el rival lo ha hecho bien. ¿Vale? Yo no sé cuántos puntos tendrá. Pero esto que hizo es de nivel alto. Por lo menos 2-1, 100 puntos, 2-1 y pico. 2-1, 100 y pico, tranquilamente. Vale. Seguimos concentrados. Lo ideal sería hacer un tercer gol. Lo ideal sería hacer un tercer gol. Ha cambiado de insignia. Por del Piero. Tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí. Tocamos aquí. Vamos a ver si... Entra Cancelo. ¡Ay! Vale, gol. Perdón, le pedimos perdón. Le pedimos perdón al chaval porque este gol ha sido de rebote. Y yo, a la gente de Gijón, como vuelvo a repetir. No le... No... Ya, a la gente de Asturias no le queremos putear tampoco. Vale, entonces. La llevamos. ¿Pero qué seguimos defendiendo? El espacio entre el lateral y el central. El espacio entre el lateral y el central. Y además, ¿veis? Él va a buscar ese porque luego... Ahora diréis, no, pero es que no estaba ahí. No, pero es que él quería ir ahí. Quería trazar un pase diagonal hacia ahí. Entonces yo por eso me anticipé un segundo. Vale. Y aquí, bueno, sentenciamos el partido. Porque le acabo de hacer una pirulilla ahí guapa. Y le estamos sentenciando porque... Porque he sido mejor. He tenido momentos del partido en los que... Él ha sido mejor. O bueno, o me ha causado peligro cuando me fue el 2-1. Pero en general le he tenido bajo control. ¿Por qué? Porque él no ha tirado. ¿Por qué no ha tirado? ¿Veis? Voy a buscar el espacio entre el lateral y el central otra vez. Ya veréis. Otra vez el espacio entre el lateral y el central. Nosotros aguantamos porque estamos cubriendo el espacio entre el lateral y el central. A buscar el espacio entre el lateral y el central de aquí a este lado. Le estamos cubriendo el espacio. Le estamos cubriendo otra vez el espacio. ¿Veis? ¿Qué pasa? Que no puede irse de mí. ¿Por qué? Porque siempre tiene un jugador ahí. Pero no es porque yo sea mejor que él. Es porque le estoy cubriendo el sitio al que quiere ir él. Y esto lo sé porque cuando competía lo hacía mucho. Y esto es... Porque yo jugaba contra gente que era muy buena. Y yo no podía ganarles muchas veces por técnica. Les tenía que ganar por inteligencia. ¿Sabes? Porque... Y por tiros de lejos. Mucha... Mucha estrategia yo tenía que actuar. Porque yo no era tan bueno como el resto. Técnicamente. Porque claro, tú te enfrentas a J.R.A. A... Alfonso Ramos. En su mejor época. A... Ralfitita. En su mejor época. A Klose. En su mejor época. A Marcarisa. En su mejor época. Gente que igual... ¿Sabes? Son gente que dices... Uf. Vaya miedo que me dan. A buscar el espacio entre el lateral y el central. Ya ves que me lo voy a buscar otra vez, ¿eh? Acordaos, ¿eh? Va a buscar el espacio entre el lateral y el central. Los fijáis que acaba de ir... Acaba de tirarse contra mí, ¿sabes? Contra el espacio directamente. Aquí la saqué yo mal, ¿eh? Mira, otra vez como lo va a intentar otra vez. Mirad, ¿eh? Espacio entre el lateral y el central. Mirad, ¿eh? Como le cubro con voy a ir aquí... Y ya no sabe qué hacer. Es así, chicos. Está todo inventado en el fútbol. Está todo inventado en el fútbol. De verdad, no es... Es que no... Es que la única vez que me ha metido gol es porque me he equivocado yo. En cuanto a lo espacio que iba a cubrir. Porque yo ya sabía que iba a atacar ese lado. Entonces. De hecho, va a volver a intentarlo seguramente. Paso entre el lateral y el central. ¿Veis con que se lo cubra un poquito con el central? Ya está. Le cerré... Le cerré con el lateral y ese espacio y ya no tenía por dónde meterse. De hecho, se tiró igualmente a por ese lado. ¿Por qué? Pues porque es su lado de confianza. No tiene más ciencia. A ver, mirad, mirad, ¿eh? Vamos a dejarla atacar otra vez. A buscar el espacio entre el lateral y el central. Acordaos, ¿eh? Le cubrimos el espacio. Ya está. Además, siempre busca el espacio del lateral derecho. Si nos... Si rizamos el rizo. Es que no, no tiene más. Y le metemos otro gol. Y... Y es que le estamos metiendo un saco. ¿Pero por qué le estamos metiendo un saco? Voy a quitarme hasta los cascos ya. Le estoy metiendo un saco. Porque... Porque el rival no sabe por dónde entrar. Mira, voy a volver a hacer lo mismo. Le voy a hacer el juego contra el lateral y central. Ya está. Es que no tiene más ciencia, chicos. De verdad. No es que yo sea excepcionalmente bueno. Y que él sea muy malo. Simplemente... Seguro que él tiene 2.100 puntos. Yo creo que tiene un nivel. Lo que pasa es que si... Él tira... Él me ataca. Él me tira una vez. Y yo le tiro 12. Pues claro, la diferencia es enorme. ¿Vale? Es enorme. La diferencia, pero es por... No por calidad. Sino por inteligencia táctica. Aquí es donde se marca la diferencia entre ser un jugador... Bueno. O... O ser un jugador... La diferencia es la táctica muchas veces. ¿Vale? No la técnica. Porque la técnica no creo que tuviéramos tanta diferencia. Igual es hasta mejor que yo técnicamente. Pero yo le he ganado... Le he comido la tostada tácticamente. ¿Y qué pasa? Pues que pierde... No sé cuántos puntos tendrá. Igual tiene muy pocos. Pero yo creo que 2.100 podría tener 2.000. Vamos a verlo ahora mismo. Lo comprobamos. ¿Por qué salir de dudas? Pues mira, no tenía ni 2.000 puntos. La verdad que es bastante poco, ¿sabes? O sea, para el rango en el que me muevo yo. Pero muchos de vosotros tendréis menos puntos y le podríais haber ganado solo con este truco. ¿Vale? Entonces, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en siguientes. Un saludo, gente.